... Billy Meyer ha tomado más de mil fotografías y algunos videos de naves extraterrestres. Su caso es el que ofrece la mejor evidencia en relación a los ovnis. Y esta es la foto más extraordinaria de un ovni que alguna vez se haya tomado. Billy fotografió esta nave a pocos metros de distancia detrás de su casa en la noche del 28 de julio de 1981. Tiene el número 873 en su catálogo personal. ¿Por qué es extraordinaria? Porque en esta época no existía Photoshop ni herramientas de computador como las que tenemos actualmente para falsificar algo así. Y porque al analizarla en detalle llegamos a la conclusión de que es un objeto que vuela. Tiene 7 metros de diámetro. Puede extender verticalmente su núcleo central. Emite un plasma luminoso color naranja y un halo rojizo. Y es solo visible desde la cámara de Meyer, pues usa un sistema de camuflaje. Esta foto no solo demuestra que los ovnis son reales, sino que tienen características únicas que no posee nuestra tecnología actual. Por ejemplo, la de crear un campo de invisibilidad alrededor suyo. En este video mostraremos las evidencias que nos llevan a estas conclusiones y comprobar que no es posible que sea un modelo a escala. Los escépticos declaran que Billy hizo un modelo pequeño, de medio metro de diámetro o menos, usando la tapa de un contenedor de alimentos y bolas navideñas. Analizaremos también esta hipótesis y demostraremos que no es válida. ¿Cómo podemos saber, en realidad, el tamaño que tiene un ovni que es fotografiado? En los años en que Billy tomó sus fotos, la única forma de falsificar un ovni grande era con el uso de modelos a escala. ¿Cómo podemos saber si esta imagen muestra un modelo pequeño cerca de la cámara? ¿O es un objeto grande a una mayor distancia? Para estimar o determinar su tamaño existen métodos indirectos, como el que usamos para medir el tamaño de este ovni volando al frente de la casa de Meyer, que concluimos que tenía cerca de 3.5 metros de diámetro, con un error de más o menos del 10%. Analizamos de muchas maneras los reflejos en sus esferas y lo hemos resumido en 11 experimentos que un estudiante de secundaria puede hacer, como lo mostramos en este libro, Análisis de un Ovni Real. Meyer usó esta cámara, una Olympus SR. Ella tenía un sistema de enfoque que se había atorado en el infinito, como lo comprobaron los primeros investigadores de su caso. Billy la operaba con una sola mano. La cámara selecciona la apertura y la velocidad de manera automática y siempre está enfocada en el infinito. Hoy en día podemos analizar de nuevo su cámara y verificamos que su enfoque sigue atorado. ¿Qué característica tendrán las fotos de Meyer con esta cámara? Como permanece enfocada en el infinito, los objetos cercanos salen desenfocados. Algo a menos de 3 metros de distancia se verá siempre borroso. Entonces la foto número 873 no se vería así, sino así. Si fuera un modelo a escala de medio metro, estaría a un metro de distancia de la cámara, lo que es demasiado cerca para que se vea enfocado. Esta foto muestra muchos detalles de la nave. Haciendo un análisis de su geometría, según lo mostramos en el experimento número 11 de nuestro libro, confirmamos que el núcleo central de esta nave se puede extender verticalmente al menos una distancia igual a la mitad del diámetro de una de sus esferas. Esto muestra una complejidad adicional si esto fuera un modelo. Billy dice que esta nave brillaba de noche, emitiendo luz dorada. Entonces está emitiendo luz y no reflejándola de luces exteriores. Hemos encontrado abundante evidencia que indica que los brillos en las esferas de este ovni fotografiado en la noche no siguen un patrón producido por luces exteriores. Los reflejos de unas lámparas normales se verían como puntos luminosos, no como lo que vemos en estas fotos. Para tener reflejos tan amplios se requiere de lámparas especiales de fotografía y estas deben producir luz dorada anaranjada. Si este fuera el caso, estas deben cumplir con una norma, los reflejos deben ser consistentes. Esta es una simulación que hicimos por computador. Vemos que todas las esferas muestran el mismo patrón. Tres zonas brillantes en la parte superior de cada esfera. Analizando la foto número 1000 encontramos muchas inconsistencias que no concuerdan con la teoría de un modelo a escala iluminado con lámparas especiales. Podemos ver un ejemplo de dichas inconsistencias en dos de sus esferas que se orientan hacia el mismo lado. En la esfera inferior vemos dos zonas brillantes, mientras que la esfera superior presenta tres brillos. Si estas esferas actúan como espejos, todas deberían reflejar lo mismo, es decir, reflejar las luces que iluminan este objeto. Esto no puede ser un modelo a escala, hecho con bolas navideñas e iluminado en un estudio de fotografía. Como los reflejos cambian de esfera a esfera en las fotos nocturnas de este ovni, esto apoya la teoría de una nave que irradia un plasma de luz por un mecanismo que aún no conocemos en detalle. Pero que sabemos que grandes campos electromagnéticos lo pueden generar. Durante más de 30 años detalles de esta fotografía estuvieron ocultos. En algunas copias antiguas de esta foto se alcanza a vislumbrar un poste que parece estar debajo del ovni. Al hacer recientemente un realce del brillo de esta imagen se revela lo que hay en el ambiente que circundaba este objeto volador. No se ve ninguna mesa ni sistema de soporte que indique que es una foto de un modelo a escala. Por el contrario, se aprecia que este ovni estaba volando sobre un terreno donde hay un sendero y el poste de una cerca. El poste proyecta una sombra que se extiende cuesta abajo sobre una colina. La foto fue tomada desde arriba. Adicionalmente se ve un halo rojizo alrededor del ovni. Entonces esta nave podría estar emitiendo un plasma color naranja desde su superficie y un halo rojizo que se extiende hacia arriba. Como el poste, el terreno debajo del ovni y el ovni mismo están bien enfocados, esto indica que están a la misma distancia de la cámara y podemos comparar sus tamaños. Los postes de cerca tienen típicamente una altura de 1 metro. Entonces encontramos que este ovni es de 7 metros de diámetro. Esto lleva a concluir que este tipo de nave con esferas viene en al menos dos tamaños, de 3.5 metros de diámetro, como el que se aprecia en estas fotos, y el de 7 metros de este ovni en las fotos nocturnas. Para hacer un modelo de esta nave no bastaría usar una tapa de contenedor de comida pequeña, sino algo mucho más grande. Claramente es un objeto volador de gran tamaño. Recientemente hemos encontrado, luego de confirmarlo con Meyer, que la foto la tomó detrás de su casa. Esta imagen muestra una vista reciente desde una terraza hacia la zona trasera. Vemos un sendero y un terreno que desciende muy similar al de la foto. Actualmente hay árboles y arbustos que no existían en 1981. Esta es otra foto que muestra la terraza antes de abajo, desde donde podría haber estado volando el ovni. Vemos una lámpara del jardín allá arriba. Mirando la sombra que produce el poste de la cerca, nos podemos preguntar si es ocasionada por un flash de una cámara o por la lámpara del jardín. Como no vemos un destello azul brillante en las esferas del ovni, sabemos que no se usó un flash. Entonces esa sombra es el resultado de la lámpara del jardín. Nuestros cálculos indican que Billy estaba localizado a 13 metros de distancia del centro del ovni, a 5 metros más elevados de la base, y la lámpara del jardín estaba a 1 metro y 75 centímetros a su izquierda. La pregunta que surge ahora es ¿por qué el ovni se ve tan brillante, pero el terreno circundante está tan oscuro? Si es un modelo a escala, ¿por qué se hizo una maqueta de un terreno debajo de él, si no se iba a apreciar en la foto? ¿Y por qué las lámparas del estudio fotográfico no iluminan ese terreno? ¿Por qué, si hay al menos dos lámparas, se ve una sola sombra en el poste, y no varias sombras? Si este es un ovni de 7 metros que irradia luz intensamente, ¿por qué el terreno no recibe esa luz? La única explicación que encontramos comprueba con lo que dice Billy Meyer, que estos ovnis tienen un campo de invisibilidad que bloquea la luz que sale de él, abriendo una pequeña ventana frente a su cámara, y solo desde allí es visible. Eso explicaba por qué Billy pudo caminar por sitios públicos en varias fincas, recorrerlas, tomar fotos de los ovnis sin que nadie los pudiera ver. En el caso de la foto 873 tomada por la noche en 1981 detrás de la casa de Meyer, si hubiera algún curioso caminando por allí no hubiera visto nada. Solo Billy y su cámara pudieron notarlo. En conclusión, tenemos un objeto extraño y complejo que vuela sobre el patio trasero de la casa de Billy. Mide 7 metros de diámetro. Puede extender o contraer su núcleo central. Irradia un plasma color naranja. Irradia un halo color rojizo. Y se oculta a la vista de curiosos usando un sistema de camuflaje que solo permite que Billy Meyer lo pueda fotografiar. Por todo esto, pensamos que esta foto es la más extraordinaria de un opt-in que se haya tomado. Puede encontrar más detalles sobre este análisis en el libro Ellos están aquí, junto con otras investigaciones de muchas fotos que realizó Meyer y del video del ovni que danzó alrededor de un árbol en 1977. Música 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 Música